A 10 días de la agresión con arma de juego contra el alcalde de Amatlán de los Reyes, Miguel Ángel Castro Rosas, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, precisó en rueda de prensa que el caso ya ha sido esclarecido, pues ya se dio con el actor intelectual de los hechos. En rueda de prensa explicó que los agresores del Edil Amatleco, que se encuentra todavía hospitalizado en un sanatorio particular de Córdoba, están identificados con las siglas MAV y RAV, uno de ellos alcalde suplente de Castro Rosas y quien en varias ocasiones había amenazado al Edil por cuestiones personales. Ante el caudal de pruebas obtenidas, la fiscalía pidió al juez de control órdenes de aprehensión en contra del sujeto identificado con las siglas RAV y de MAV, alcalde suplente de Amatlán. Mismas que fueron concedidas y ya cumplimentadas en estos momentos en contra de ambas personas por los delitos de lesiones calificadas, tentativa de homicidio calificado y daños dolosos en sus grados de autoría y autoría intelectual respectivamente, ambos ilícitos en agravio de Miguel Ángel Castro Rosas, actual alcalde del municipio de Amatlán de los Reyes. Este es el resultado de una investigación bien realizada que conlleva tiempo, es cierto, pero que garantiza en este nuevo sistema penal que haya justicia expedita. Así mismo, Bravo Contreras precisó que con este tipo de acciones la Fiscalía de Veracruz refrenda el compromiso asumido de combatir la delincuencia con eficacia y eficiencia. Con imágenes de Fabián Neri Morales, más noticias, Roberto Telles.